Y ahora, prepare to be terrified beyond the realm of consciousness, as the scary network presents, The Parasite Within, Duh. Teriak, Bill Rock son las putas 3 de la mañana. Será mejor que tengas una buena excusa esta vez o si no me pondré demente. Hoy día se estrena la película del parásito en el canal del terror. ¿Es esa película super terrorífica de la que todos están hablando? Será mejor que la película sea buena. Será muy buena, Debiak. Ahora silencio que ya va a comenzar. Se ve falso. No jodas, Bill Rock. No! Sue, will you quit worrying? It's eating me! It's eating me! It's eating me! All is doomed! Help! All my insides! Wow! I'm being consumed from the interior of me! Maldita sea Bill Rock como pude dejarte convencerme de ver esto. No me culpes, Teriak. Tu fuiste el indecil que no quiso impedir que la creamos. Mierda. El parásito ha matado a todos. Todos except... Oh no! Por matanme! El parásito está dentro de mí! ¡Es dentro de mí! Y así termina nuestro... ¿Qué carajos está pasando aquí?